La asambleísta María Mercedes Erebs. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. Como comentaron los asambleístas que nos precedieron, trabajamos muy arduo, muy duro en esa comisión para tratar de sacar un texto que sea acorde a las necesidades actuales del país. En mi calidad, siempre comprometida con la justicia y el bienestar de nuestra sociedad, quisiera profundizar en algunas líneas claves sobre este proyecto de ley orgánica de prevención del delito y combate del lavado de activos y financiamiento de delitos. Este proyecto no es simplemente una herramienta legal, es como miembro de la Comisión de Régimen Económico Tributario, trabajamos, discutimos ampliamente, sino también que constituye una declaración de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestro principio ético, de nuestro principio moral y de la profunda búsqueda de mejorar la sociedad en una búsqueda de equidad y progreso para todos. El lavado de activos no solo distorsiona nuestras economías, también corrompe el tejido de nuestra sociedad, actúa como un catalizador de los otros crímenes en el que el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, la trata de niños, la trata de órganos, la trata de armas, la venta de armas ilegales, van deteriorando y van erosionando estos recursos, van erosionando las instituciones de nuestro país y van haciendo tener una idea equivocada y errónea sobre nuestra economía, una economía que se basa en el financiamiento de delitos que significan el dolor, la muerte. Es importante entender que necesitamos una herramienta que nos permita combatir con eficiencia, con eficacia este crimen, este delito. Nuestro país necesita actualmente una normativa que sea aplicada y que nos permita topar varios puntos. Necesitamos, por un lado, fortalecer el sistema financiero y económico con una normativa robusta que nos permita proteger el ingreso de estos recursos al sistema financiero. Tan común, tan hablado, la señora presidenta hablaba de los montos y valores que se registran, que datos registrados, hablamos de 3.500 millones, pero que en datos extraoficiales se habla de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. Lastimosamente, estos recursos ingresan a la sociedad y distorsionan nuestra economía, distorsionan nuestra economía tanto en el sistema, por ejemplo, en el área de la construcción, en el área de los distintos aspectos de nuestra economía. Entonces, es importante que nosotros tomemos acción y hemos trabajado en esta comisión invitando expertos de distintos sectores que nos puedan colaborar en la construcción de una herramienta eficiente. Se ha hablado de la creación de un conclave, en el que será conformado por distintas autoridades, todos los que son sujetos de revisión, hemos incluido incluso nuevos sujetos de revisión, porque el crimen organizado, el lavado de activos va buscando unas nuevas formas de llevar adelante este proceso. El importante, entendemos que en la actualidad, por ejemplo, el funcionario, el director de la UAFE, que es una parte central de este sistema antilavado, de esta ley, de esta normativa vigente, es designado desde la Presidencia de la República. Consideramos, como varios de los compañeros aquí presentes, que debe ser a través de un concurso de mérito y oposición en el que el funcionario tenga y pueda aportar con su conocimiento, con experiencia, con todas las condiciones necesarias como para cumplir esta función tan importante y tan grave. Y así, por supuesto, convertirse en un funcionario que no direccione en ningún sentido la investigación tan importante para el país. Creemos que debe tener la transparencia suficiente y, por supuesto, el conocimiento y el perfil suficiente como para poder manejar este organismo. La ley también contempla la posibilidad de ampliar, como decíamos, los sujetos de revisión, porque aquí la idea también es entender que podemos prevenir, prevenir los delitos y, obviamente, prevenir los delitos para que no necesitemos que las sanciones sean fuertes o contundentes si es que evitamos que estos recursos lleguen como normalmente sucede. ¿Qué es lo que pasa con el lavado de activos? Es la forma en la que el crimen organizado tiene provecho y hace uso de estos recursos mal habidos del dolor, como decíamos, del sufrimiento de las distintas actividades ilegales, no solamente el tráfico de drogas, sino que estamos hablando de tráfico de personas, tráfico de órganos y que es importante que debemos de alguna u otra manera evitar. Mi apoyo a esta ley es sin reserva, es absoluto. En la comisión hemos, como había hablado algunos de los compañeros, hemos trabajado arduamente, hemos incorporado academia, hemos incorporado organismos internacionales, hemos incorporado todos los sujetos y las personas que actualmente forman parte de esta red y creemos y les pedimos que juntos apoyemos este proyecto de ley, estaremos abiertos en la comisión para recibir todas las observaciones necesarias y requeridas para poder construir un proyecto de ley que realmente sirva y nos beneficia a todo el país. Muchísimas gracias.